Muy bien, muy buenas noches, voy a proceder a explicar el análisis que hemos hecho junto a la profesora Loreto Núñez del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Talca. Mi nombre es Gloria Icaza, soy de trabajo en el Instituto de Matemáticas Físicas. El informe lleva por título Tendencias de la tasa de incidencia de COVID-19. La metodología que hemos usado, nosotros, bueno, primero hemos utilizado los datos que son publicados en el Ministerio de Ciencias del Gobierno de Chile y en esta ocasión voy a presentar el informe de los datos descargados en el día de hoy, 13 de mayo de 2020. Además, utilizamos los datos de proyecciones del Instituto Nacional de Estadística a partir del censo del 2017 y lo que calculamos es la tasa de incidencia diaria de COVID-19, que son los casos nuevos notificados diarios por individuos por la población que se estima este año. Tenemos dos tipos de análisis, uno en tipo de análisis que estamos haciendo diariamente y otro que estamos haciendo semanal. El análisis diario, lo que estamos haciendo es, bueno, graficar la tasa de incidencia, como decía, diaria, de las publicaciones diarias, que se llama el producto 13 en el Ministerio de Ciencias. Tomamos esos datos y los estamos analizando, tomando como fecha de análisis a partir de que hubo 100 casos a nivel nacional y eso ocurrió el lunes 16 de marzo. Eso es para nosotros el día 14, el día 1, el 3 de marzo, cuando se inicia la epidemia. Y como decía, en esta ocasión voy a explicar los análisis hasta el miércoles, hoy día miércoles 13 de mayo. Una cosa es que en este informe los gráficos vamos a utilizar distintas escalas. Eso no nos hace comparables, pero sí favorece la lectura de la tendencia. Después hacemos además un análisis del semanal, que lo hacemos para una variable que es similar a la anterior, pero estos son los nuevos casos diarios, pero según la fecha de inicio de síntomas, esa información está más desagregada, está a nivel comunal y por semana epidemiológica, no diaria. Entonces ahí hay ciertas diferencias. Y lo otro es que ahora hacemos un análisis diferente que nos da una estimación de la tasa de cambio porcentual diario que se produce y además hace un análisis de los cambios en estas tendencias, que también es de interés. Entonces voy a explicar los resultados que tenemos en ambos análisis. Primero, resultados nacionales, estos son con la fecha de inicio, no, perdón, estos los resultados nacionales son para los casos diarios hasta el 10 de mayo. Este es un resultado que lo hacemos semanal, un análisis que hacemos semanal con esta idea de ver la tendencia y los cambios de la tendencia. Y vemos que la tendencia es ascendente en todo el periodo, desde el inicio o desde estos casos 100, que dijimos que era el día 14 para nosotros, hay una tendencia ascendente en todo el periodo y que hay dos días de cambio en el periodo. Primero hay un periodo inicial que es desde el 16 de marzo al 28 de marzo, con una pendiente pronunciada, con un cambio porcentual diario de 16,4% significativo, estadísticamente significativo. Luego hay un nuevo periodo que va desde el 28 de marzo al 23 de abril, que ahí la tendencia es ascendente, pero con menor agudez, digamos, se agudiza un poco menos la tendencia y ahí el cambio porcentual diario es de 1,7 puntos. También significativo. Y ahí eso se interpretó un poco como una meseta, pero no fue una meseta, se mantuvo una tendencia ascendente, estadísticamente ascendente todo el tiempo, hasta que desde el 23 de abril, ¿no es cierto?, se observa, según los datos, una tendencia ascendente con 8,1 puntos porcentual. Y eso es lo que tenemos desde el 23 de abril. Eso es para la tendencia nacional. Luego, diariamente hacemos análisis regionales, como decía, desde el 16 de marzo hasta el 13 de mayo. Y por regiones, entonces tenemos que la región de Arica y Parinacota ha presentado un comportamiento, voy a decir, errático, donde se muestran como dos piques de subida y venía en descenso, pero los últimos, voy a decir, la última semana tiene una tendencia ascendente. Lo mismo, no lo mismo, pero en el caso de Tarapacá también hay una tendencia ascendente. Esta tendencia ascendente se ha venido como con distintos periodos, pero pronunciadamente ascendente desde hace ya unas dos semanas en la región de Tarapacá. En la región de Antofagasta también se observaba una región, una región, una tendencia ascendente, hasta hace aproximadamente una semana donde ya se observa una tendencia descendente. No voy a decir que todo, por supuesto que todo esto hay que observarlo con, o hay que tomarlo con cautela, los datos se han visto muy dinámicos en las últimas semanas, digo yo, las dos últimas semanas los datos están muy dinámicos y entonces pudiera cambiar. En Atacama tuvieron un ascenso, pero en las últimas semanas pareciera una tendencia relativamente estable, aunque con bastante variabilidad. En la región de Coquimbo, en las últimas semanas, más de una semana, casi dos semanas, la tendencia ascendente definitivamente ascendente. En Valparaíso también hay una tendencia ascendente. La metropolitana absolutamente ascendente. Y en el caso de la metropolitana, luego hacemos, de estos análisis que hacemos semanales, hacemos, porque son un poco más complejos de hacer, hacemos un quiebre por zonas, distinguimos seis zonas, siete zonas del área metropolitana, una zona centro, que en realidad es la comuna de Santiago, que tiene una tendencia ascendente en las últimas semanas epidemiológica, y con 5,7% como cambio porcentual, perdón, diario. En el caso de la zona nororiente, que sería el sector, digamos, de la Reina, las Condes, los Akinachea, Ñuñoa, Vitapur y Provincia, la tendencia también es ascendente, perdón, pero no es significativa, o sea, que pudiéramos decir que estable, pero es lo que creemos, lo que los datos nos muestran, es que probablemente cuando agreguemos una semana más, la tendencia va a ser significativa al ascenso. Luego tenemos la zona norponiente, con un ascenso definitivo, algo mayor que en el centro, de 7,4 puntos porcentuales diarios. La zona norponiente está compuesta por las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Udahuel, Quinta Normal y Renta. Luego tenemos la zona norte, que es la que, en el conjunto de zonas que estoy nombrando, la que tiene mayor ascenso significativo en las últimas semanas epidemiológicas, con 10,6% diario. La zona norte está compuesta por Conchalí, Hueschuraba, Independencia, Quilicura y Recoleta. Luego la zona sur, con una tendencia ascendente, no tan importante, de 6,1%. La zona sur está compuesta por varias comunas, el bosque, la cisterna, la granja, la pintana, los espejos, Pedrogui y Reserda, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel y San Ramón. Luego tenemos la zona suroriente, que está compuesta por las comunas de La Floría, Macul, Peñalolén y Puente Alto. Ellos presentan también un ascenso, yo diría que importante, de 7 puntos porcentuales. Todo esto es estadísticamente significativo. Y finalmente, y similar, de similar magnitud, la zona sur-poniente, con 7,4 puntos porcentuales. Esta zona está compuesta por las comunas de Cerrillo, Estación Central, Maipum, Padre Hurtado y Peñaflor. Eso es en cuanto a la región metropolitana. Y ahora sigo con las regiones, seguimos con Ojigues, que presenta un alza de la, por lo menos una semana o dos, completamente ascendente. La región del Maule ha tenido un comportamiento errático, con dos piques, digamos, de contagio, y ahora está subiendo bastante en las últimas semanas, 10 días. En la zona de Ñuble, que tenía un pic, no es cierto, que ya hace varias semanas y se veía un descenso, ahora se ven los datos, muestran de nuevo un ascenso. En la zona de Bío Bío, que ha tenido una especie de, tuvo un pic, baja, y ahora está de nuevo ascendente en los últimos 10 días. En la zona de Araucanía, que tuvo un pic, ha tenido un comportamiento a la baja, pero ahora está estable. Los ríos, también, después de un pic, ahora está con una tendencia, digamos, estable. Los lagos, después de un pic, baja y vuelve a subir, ahora está con los últimos 10 días, con tendencia ascendente. En Aysén, se han registrado muy pocos casos, que no da para analizar la tendencia. Y en Magallanes, que ha tenido también varios momentos, no es cierto, de contagio, y que, finalmente, en los 10 últimos días, más o menos, pareciera que presenta una tendencia descendente. Cabe hacer notar que en la zona de Magallanes, tenemos la tasa más alta del país por habitante, ¿no es cierto? El concepto que nosotros manejamos, de comparar con la cantidad de habitantes, entonces, eso es lo que les quería hacer notar, que los datos que he presentado son de estas tasas, pero tienen distinta, como dije al principio, distinta escala. Tengo un gráfico similar a los que he mostrado anteriormente, que solo muestran la tendencia para todo el país, y esto ahora hasta el 13 de mayo, al principio presenté con otra fecha, pero esto es con casos diarios, que presenta una tasa ascendente. Y, bueno, y luego hay cierta información, detalles de la información, el detalle de los productos que yo estoy bajando de la página web, y ahí está la dirección, del Ministerio de Ciencias. Hay dos productos que yo uso, y lo otro son referencias del análisis de regresión de punto de cambio, o JoinPoint que se llama, ahí está mi correo por si les interesa escribirme, y también el agradecimiento al estadístico Pablo Jiménez, que nos ha ayudado en los análisis que hemos presentado. Así que eso sería por el momento, muchas gracias. Hasta luego.